Hola, soy Lucy y esta vez voy a hablar sobre el SIDA, VIH. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta de SIDA, el virus ataca y debilita su sistema inmunitario. Una vez que se debilita su sistema inmunitario, es un foco para la formación de infecciones y de cánceres que pueden resultar mortales. Entonces, aunque realmente estas personas con una simple gripe pueden acabar con la vida de estas personas, una vez la persona contra el virus del SIDA lo va a tener hasta que se muera. Las causas del virus se transmiten a través de fluidos corporales, que estos se encuentran en la sangre, fluidos rectales, fluidos vaginales, el semen o el líquido preseminal y la leche materna. El virus del VIH se disemina a través de fluidos que se encuentran en la mucosa, en membranas mucosas que pueden ser dentro de la boca, la vagina, el pene, el recto, tejido dañado o a través de inyecciones en el riesgo en el torrente sanguíneo. El virus del VIH no se disemina por contacto con la persona que tenga SIDA, por ejemplo, un abrazo o besarle con la boca cerrada, por consumir alimentos que esta persona haya manipulado, también por, por ejemplo, las mascotas o mosquitos, y practicar por la práctica de deportes. Los factores de riesgo para la adquisición del virus, principalmente tener sexo sin protección, mayormente si tienes sexo anal aumenta aún más la posibilidad, y si tienes varias parejas también aumenta mucho la posibilidad de contraer el virus. También consumir drogas o compartir jeringas. También tener una pareja que tenga el virus del VIH y que no utilice medicamentos también es un riesgo. Y también tener enfermedad de transmisión sexual. Está causada principalmente por la primera que mencioné, tener sexo sin protección. Realmente, es un virus que puede resultar mortal, pero que podemos evitar si nos cuidamos como es debidamente. Por ejemplo, si nos protegemos siempre, no vamos a encontrar el virus. Y hasta aquí llegó la explicación sobre el SIDA. Espero que os hayáis enterado, que os haya gustado.